No quiero un baño en trago No quiero un baño en trago Y tengo gris y no se pesca A veces se me olvida A veces se me olvida Y se calma estricta de ver la cabeza Oiga cantinero, sienta mi tequila Que esté revuelta por toda mi vida Que por eso encanta, voy a borrachar Y no olvidarme de ella, no me quiero olvidar Oiga cantinero, sienta mi tequila Que esté revuelta por toda mi vida Que por eso encanta, voy a borrachar Y no olvidarme de ella, no me quiero olvidar Yo quiero tomarme en trago Yo quiero tomar mi trago Que tenga un mismo cerveza A ver si se me olvida A ver si se me olvida Ese gano estigado en la cabeza Oiga dinero, sirva mi tequila Este revuelto con toda mi vida Por ese grato me voy a emborrachar No me pide mereja, no me quiero herrar Voy a cantar y seguir también tequila Este revuelto con toda mi vida Por ese grato me voy a emborrachar No me pide mereja, no me quiero herrar No me pide mero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.